Hola, y bueno, Andrea Fino, muchas gracias por esta entrevista, por esta charla. Bienvenida a las charlas universitarias que tienen el objetivo de generar experiencias positivas y entrañables entre los actores educativos, precisamente de la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta, con un objetivo propio que es crear el sentido de comunidad a través de la identificación con el proyecto educativo. Muchas gracias, Andrea, un gusto saludarte. Gracias. Muy bien, bueno, pues dentro de esta dinámica, pues queremos conocer a Andrea. ¿Quién es Andrea? ¿Dónde naciste, Andrea? Platícanos. Bueno, yo soy salvadoreña, tengo 24 años de profesión, soy docente en educación inicial y parvularia y recién graduada de la licenciatura, siempre aquí en mi país. Muy bien. Oye, vamos a regresar un poquito a parte de tu historia que te agradezco que nos des esta oportunidad dentro de las crónicas que ya prácticamente tu historia que la has hecho. ¿Y recuerdas el lugar donde naciste? Y si nos quieres compartir alguna anécdota de ahí. Uy, yo, bueno, yo nací en San Salvador, como en la, quizás en la ciudad más grande de todo, del país donde yo nací. Y casi como anécdota, casi no tengo, no la recuerdo. Bueno, mis padres, mi mamá es Chalateca, de uno de los municipios, de la parte central, de aquí de El Salvador. Y mi papá sí es de aquí, de San Salvador. Ellos son abogados, ambos, y pues más que todo se dedican a las leyes. Oye, ¿y cómo era Andrea? O sea, ¿eras callada? Al contrario, ¿tenías muchos amigos? ¿Eras traviesa? ¿Alguna anécdota de niña que recuerdes mucho? Pues yo siempre he sido tranquila, he sido muy callada. A mí siempre me ha costado pues expresarme en público. Y ese fue uno de los puntos pues cuando yo escogí mi carrera, fue de, vas a tener que hablar con papás, vas a estar al frente de un grupo, aunque no sea como un grupo que cuestione mucho, que haga muchas preguntas, pero sí delante de un grupo. Pues pues aunque los niños, para los niños generalmente la maestra es el modelo a seguir. Sí, efectivamente. O sea, me imagino que al principio fue complicado, o todo lo contrario. Fuiste abonando mucho en esto que nos cuentas, ¿no? Considero que no me costó mucho. Quizás por la población en la que atiendo es más fácil el contacto con ellos. Ya con los papás sí es un poco como de más cuidado que hay que irse quizás preparando en esa área para poder llegar directamente al punto que hay que conversar con ellos. Ok, muy bien. Oye, ¿y cómo definirías tu infancia? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo era su convivencia? ¿Se peleaban? ¿No se peleaban? Al contrario. ¿No tienes hermanos o algo con los primos? ¿Con tu misma familia? ¿Con quién más te llevas? ¿Con tu mamá? ¿Con tu papá? Platícanos un poquito. Bueno, yo soy la segunda de dos hermanos. Somos tres en total. Yo soy la única niña. Tengo protección por ambos lados, tanto por el lado mayor como por el lado menor. Con mi hermano menor me llevo solo un año. Entonces, como mi mayor afinidad ha sido con él. Muchas cosas pues las hago con él, con el trato como de salir, de platicar más. Con mi hermano mayor también me llevo pues bastante bien, pero quizás por la edad es un poco difícil. En el caso de con quién me llevo mejor, pues quizás con mi mamá. Con mi mamá, con ella, es a la que le platico todo, es a la que le consulto lo que voy a hacer, si está bien o está mal. Siempre tomando la opinión pues de mi papá, pero sí, con quien me llevo mejor es con mi mamá. Oye, ¿crees que ella sea la persona que más ha influido en tu infancia, por ejemplo? Dentro de la familia tal vez sí. Sí, pero ya dentro de la parte quizás profesional no tengo amigas que se dedican siempre a la misma rama de la educación y han sido las personas que me han inspirado tal vez a seguir pues adelante. Muy bien, perfecto. Y bueno, vamos a ahora hablar un poquito de la estudiada que ya nos diste ahí un avance, ¿no? De lo que te has dedicado. Pero para conocerte un poco más, ¿qué licenciatura tú es la que estudiaste? Soy licenciada en educación inicial y parvularia. Creo que para usted es educación de preescolar. Ese concepto que acabas de manejar, ¿a qué se refiere? Me llevó mucho la atención. De inicial y parvularia. Ajá. Bueno, nosotros atendemos a los... Bueno, el inicial empieza desde la concepción. Es decir, nosotros podemos atender a madres embarazadas. Entonces llevamos todo un proceso de su embarazo, la disimulación temprana, cuando ya el niño nace, y posterior a eso, hasta que el niño empiece a ser escolarizado. Por ejemplo, aquí en el país, en El Salvador, los niños son escolarizados a partir de los dos años. Entonces ya en esa parte que los niños empiezan, por ejemplo, asisten a círculos de familia, ahí es donde se integran a los padres, sobre todo con la disimulación temprana. Se les enseña, por ejemplo, de qué manera se puede estimular el habla o su vista, cosas así son... Más que todo, la disimulación temprana se refiere al área de educación inicial. Ya la de parvularia sí sería, pues, la educativa. ¿Me decías que es como el preescolar? Solo que ustedes creo que no abarcan la parte de la disimulación temprana. Sí, creo que hay algunos niveles, digo, preescolar, educación básica y, bueno, lo que se va constituyendo. Muy bien, ¿y la cuestión de la maestría? Bueno, yo estoy estudiando una maestra en educación, la escogí porque, bueno, la escogí ahí en la Universidad de Salapa porque me gustó mucho cuando empecé a leer lo del currículum, las materias que se iban a llevar y, pues, estando sabedora que me iban a ayudar para lo que yo ya había estudiado. Me iban a venir a abonar un poco más al aprendizaje que ya. Me decías que tus padres son abogados, ¿no? Sí. Entonces, pues, la cuestión como escolar no viene ni de un lado ni de otro, pero prácticamente lo estás enfocando en una persona como tú te describes callada, pero imagino estricta en cuestión de la educación, sobre todo en la preparación, ¿no? Sí. Y cuando hablo de esta maestría que estás cursando en educación, ¿por qué escoges a la Universidad de Jalapa? ¿Qué te llama la atención? Bueno, sinceramente la escogí más que todo no con un gran detalle. O sea, yo empecé como a buscar maestrías fuera de aquí de El Salvador porque la única con la que nosotros contamos es con la de administración en centros escolares, si no me equivoco. Entonces, esa parte a mí personalmente no me gusta. Porque me imagino que lleva además la parte como de la matemática, de los números. Entonces, esa parte es la que a mí no me gusta. Por esa razón, yo empiezo a buscar maestrías fuera del país. Entonces, cuando ya empecé como a buscar así en internet, me apareció justo esa maestría y ya después empecé a leer como las materias que se iban a cursar y todo eso. Y fue donde empecé a pedir información, pero no fue como que clic bien solo a la universidad. Oye, ¿qué conoces de Jalapa o qué has escuchado de Jalapa? Uy, casi nada. Más que todo, pues solo la página de ustedes. ¿Y de la universidad como tal? Pues de la universidad, quizás muy poco. Solo lo poco que veo en las publicaciones. Porque una compañera estaba comentando hace poquito que ella había estudiado otra carrera, siempre ahí en la universidad, y ella sacó la maestría. Pero de ahí sí... Casi nada. Pero el plan de estudios sí es adecuado a lo que tú buscabas, ¿no? Sí, eso sí. La manera de trabajar, de los facilitadores, ¿qué te ha gustado? Sí, la verdad que sí me gustaba bastante porque, bueno, yo recién me reincorporé porque había estado enferma, y pues han tenido bastante abertura para que yo pueda presentar los trabajos que no presenté durante la enfermedad. Entonces, me ha gustado mucho cómo están dando las clases, por ejemplo, que yo no las he podido ver en dos semanas. He podido ir a buscar la grabación para ya medio agarrar el hilo de la clase y poder hacer las entregas. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Oye, ahora te pediría que nos menciones un reto en tu vida y cómo lo superaste. Compártelo. Un reto en mi vida. Bueno, quizás el reto que el más grande ha sido el de hablar en público. Y cómo lo fui superando, pues, empezarme a preparar desde cero en las, tomarme muy en serio en las exposiciones. Me ponía frente a un espejo y a preparar. Y muchas veces también ocupaba, por ejemplo, a mi mamá o a mis hermanos, que eran como las personas que me escuchaban, y después me hacían preguntas para ir superando esa parte de la, también de la seguridad, porque en muchas ocasiones uno puede ser preparado, pero ya cuando le hacen una pregunta, uno tiene un bloqueo y ya no puede continuar. Entonces, así ha sido la parte en la que yo he ido superando quizás esa parte. Muy bien. Oye, y una experiencia que más alegría te ha dado, y si nos las quieres compartir, ¿cómo fue? Bueno, una experiencia de alegría fue hace poco. Yo, como le comentaba, había estado enferma y todas mis labores, pues, los tuve que detener, porque no podía estar conviviendo con los niños. Entonces, hace poquito, el lunes, yo me reincorporé con un grupo, con unas niñas, y entonces yo iba como un poco nerviosa, como que era la primera vez que las iba a ver. Y cuando llegué, fue como de, maestra, vino, ya la extrañaba, pero yo la había extrañado mucho, 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 me dijo la niña. Entonces eso me hizo sentir bien, y pues alegre, porque eso me da a mí la manera de darme cuenta que realmente mi trabajo está bien hecho, de aquella manera de que hasta la manera en la que yo trato a los niños, pues deja una huella. Oye, qué padre, porque al final de cuentas ha sido un trabajo arduo, y ahí va el reconocimiento. O sea, como facilitador también de conocimiento y de experiencias, pues, el tener a... Ese es un reconocimiento que te la vas a llevar toda tu vida, y es algo que, me imagino, te motiva a seguir adelante, ¿no? Sí. Y prepararte aún más. Muy bien, vamos a entrar a esta fase, que es, yo te voy a dar una palabra, y tú me vas a decir algo que te venga a la mente, en esta dinámica. También puedes tomarte los minutos que quieras, reflexionar, ¿no? Y primero te diría, recomiéndame un lugar. Un lugar. Un lugar, Andrea. Recomiéndame un lugar. ¿Puede ser ahí el salvador? Holocuilta. Bueno, aquí se conoce como el lugar donde tener las mejores pupusas, porque las pupusas son una comida típica de mi país. ¿Y cómo es esta comida? Pues, las hacen, en algunos lugares las hacen de masa, son redondas, les ponen queso, o les ponen frijoles, chicharrón. Con una gordita a lo mejor. Ajá, y ahí las ponen con curtido y salsa. Excelente, ya nos antojaste, muy bien. Oye, ¿y una bebida? Una bebida, uy. La cebada. ¿Qué viene siendo la cerveza? No, aquí es un refresco. Ah, ok. Que generalmente... Ya lo fui por otro lado. Sí, que generalmente es rosada. Ah, ok. Muy bien. Bueno, ahora sí una comida, a lo mejor lo que nos has platicado. Sí. O tienes otra... Ah, no, a las pupusas. A pupusas. A pupusas. Oye, ¿qué me decías? ¿Con qué lo puedes acompañar? Con curtido y con salsa. El curtido es lo que se hace del repollo. Ah, ok. Muy bien. ¿Algún libro? ¿Algún libro que nos recomiende? Que incluso te haya formado, de hecho, en esta carrera importante en la educación que has tenido. O algún libro de vida, pues, que nos quieras recomendar. Fíjese que, bueno, dentro del área yo leí uno que se llamaba... No me acuerdo, pero era de las emociones. Y ese libro a mí me enseñó a trabajar primero mis emociones para poder comprender la de los niños. Y eso me ayudó bastante, ese libro. Yo lo tengo en físico y lo recomiendo mucho, pero sí, ahorita sí no me acuerdo ni del título ni de quién lo escribió. Pero creo que fue un psicólogo. Ok. Oye, ¿alguna canción que nos quieras compartir? ¿Alguna canción de tu preferencia? ¿Alguna canción incluso que hable del Salvador? No lo sé. O alguien que haya... ¿Qué? Que la escuches. Que nos las quieras compartir y que a lo mejor frecuentemente es de tus favoritas. Uy, casi no escucho música. Más que todo, pues, mi repertorio es música infantil. Y a veces hasta parece raro que voy a compartir algo en mis redes sociales y siempre una canción infantil. No, muy bien. Digo, vas encaminada a... Y una película que crees que toda persona debe conocer y por qué. Una película... Una película a lo mejor la acabas de ver, o algún documental, algo que a lo mejor sí te llegó, en el sentido de incluso en el tema educativo, ¿no? O que te ayudó en esta formación. O alguna película que hayas compartido con tus estudiantes y que a ellos incluso les guste mucho. Bueno, a los niños, más que todo, la que les gusta es la de las emociones. Y esa es que, pues, les ayuda mucho a ellos como poder identificar sus emociones. Y realmente creo que es la que más vemos porque ellos que son muy emocionales, que a veces no pueden ni siquiera reaccionar ante una situación, eso les ayuda mucho a poder enfrentarlas y a identificar las emociones que están teniendo en el momento. Ya sea, a veces son situaciones, pues, que a su edad uno dice, pues, ya no las tendrían que estar pasando, como un divorcio de papás, que algún papá ha fallecido. Pero son situaciones de la vida y que desde chiquitos, pues, tenemos que irlas enfrentando en muchos casos. Entonces, siento que esa película les ayuda mucho. Y personalmente, yo no soy mucho para las caricaturas, pero con ellos me ha tocado ver mucha caricatura, ver mucha película de muñequitos, porque a veces llegan y me dicen, Miss, maestra, ¿ha visto tal película? Y a veces, yo no la he visto, queda en la luna. Entonces me toca ir a verla para el siguiente día comentarle, Ah, sí, esta parte la viste, esta parte me gustó. Y a ti, ¿cuál te gustó? O sea, sí, es como me ha tocado ir viendo la parte de la caricatura, de lo infantil. Y es que fíjate que, como docente, te conviertes prácticamente, pues, en esa persona que los va a escuchar, ¿no? Y que al final de cuentas no es nada más una situación de un aula, sino también algún consejo de un apapacho. Muchos refieren a la escuela como tu segundo hogar, tu segunda casa, y sobre todo cuando trabajas con pequeños. Así que es una gran labor. Y qué bueno que los escuches y que además, pues, tengas esa inquietud también de ver lo que están viendo y hacer ese análisis que les va a ayudar siempre, ¿no? Sí. Muy bien. Andrea, ya por último, recomiendo una experiencia que alguien tenga que vivir en la vida. Algún consejo, alguna recomendación, o simplemente esta experiencia que incluso a lo mejor a ti te marcó para la toma de decisiones. Una recomendación. Tal vez yo recomendaría el hecho de ponerse retos personales, de ir buscando la manera de superarlos, porque al final eso es lo que notan las experiencias, y también los grandes recuerdos que podamos tener durante... la vida. Muy bien. Andrea Fino, muchísimas gracias desde El Salvador. Abrazo fraterno y de verdad muchísimas gracias. Esperando que concluyas esta maestría y que sigas dando el 100% como lo estás haciendo con los niños, como decimos en México, con los chiquillos, para que de una u otra forma sean ellos motores en todo, pero llevando siempre pues un modelo a seguir, como se convierten en algún momento los profesores. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.